El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron los tres primeros casos de la viruela del mono en el país. Colombia se suma a la lista de 43 países en los que se ha detectado más de 3.500 casos, en medio de un inusual brote que en los últimos meses ha generado alarmas a nivel global. El secretario de Salud, Harold Durán, se refirió al tema. Decirle a Barranca Bermeja es que esté tranquila porque en el distrito de Barranca Bermeja no tenemos ningún caso confirmado. Los casos confirmados están en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. Son tres adultos que afortunadamente vienen evolucionando de manera satisfactoria. Esto es una enfermedad que aunque es contagiosa, no es altamente contagiosa como lo ha sido el COVID y realmente el contacto estrecho, directo, prolongado es el que me va a llevar a contagiarme. Importante de pronto detectar, eso sí, los síntomas. Los síntomas son unos síntomas muy específicos, fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, dolor en la espalda, dolor en las piernas, dolor abdominal, de pronto alguno de los ganglios del cuello y de las axilas inflamado y lo más característico, una erupción cutánea o unas lesiones cutáneas que arrancan con algo de pus y que posteriormente, cinco o siete días, se van encostrando. No obstante, la recomendación de las autoridades es mantener la calma, estar atentos a los síntomas y evitar contacto con las personas infectadas o sospechosas de estarlo. Entonces, esos son casos importantes o son signos o son síntomas más bien importantes que la comunidad debe tener en cuenta y en cualquiera de estos, por favor, consultar al médico. No nos pongamos a jugar con remedios caseros, a intentar cuidar a las personas porque estamos ante una enfermedad que está siendo llamativa y necesitamos revisar cada uno de los pacientes pero en los centros de salud, en los centros clínicos que tiene el distrito. Cabe recordar que la viruela del mono o viruela símica no se considera como una enfermedad muy contagiosa puesto que se requiere un contacto físico estrecho con alguien infectado para que ésta se propague entre las personas.